La Cámara del Rey ocupa el centro del castillo como el Sol ocupa el centro del Universo. Identificado a su función, desarrollando hasta los detalles la etiqueta creada por sus predecesores, Luis XIV se convierte en el celebrante principal de una interminable misa real. Vive literalmente en público, cada cual debe poder mirarlo cuando se levanta y cuando se acuesta. El decorado deslumbrante cargado de alegorías tiene el mismo significado. El oro, metal solar esparcido a profusión, hace brillar el bajorrelieve de Nicolás Cousteau, Francia velando el sueño del rey. Los genios mitológicos, el encaje de la madera que cubre las paredes, las famas, a ambos lados del baldaquín, y el suntuoso brocado de la alcoba. El oro, metal solar y de hecho esta cámara ha sido restaurada en el estado mismo en que el gran rey la dejó al morir el primero de septiembre de 1715 su sucesor Luis XV elegirá otra habitación más caliente pero volverá aquí cada mañana y cada noche para someterse al rito del levantar y acostar del rey la cámara del rey siguió siendo virtualmente el centro del castillo hasta la salida definitiva de Luis XVI en el 1789 contigo a la cámara del rey este gran salón Luis XIV que servía de antecámara hábilmente intercalado en el friso de los niños el famoso ojo de buey que le ha dado su nombre el boato de la vida de corte la inquietud del decorado y del arte no deben hacernos olvidar que en realidad la existencia de Luis XIV estuvo consagrada a lo que él llamaba el oficio de rey el gabinete del consejo era el centro de la vida política de Francia en el que el rey presidía cotidianamente el consejo de ministros y otorgaba sus audiencias particulares trabajador encarnizado Luis XIV estaba profundamente consciente de pertenecer a un siglo fértil y constructor y la vocación de ser su maestro de obra concebida así la monarquía es una carga agobiante que le obliga a observar una regla de vida de un rigor absoluto consagra 8 a 10 horas diarias a los diferentes consejos y al trabajo particular con los secretarios de estado el gabinete del reloj debe su nombre a esta obra maestra de la relojería concebida por Paznon para el apartamento interior de Luis XIV este apartamento interior es el único refugio del rey antes de la hora oficial de levantarse o acostarse en público pasea por él solo o se entrega su pasión de coleccionista el gabinete de Luis XV merece verdaderamente ser considerado como uno de los más bellos decorados del siglo XVIII el célebre secreter de cilindro construido por Oeben y Riesner para Luis XV se miraba como un mueble tan ingenioso rico y perfecto que fue respetado por la revolución y se expuso en el Louvre como la obra maestra de la evanistería francesa mejor que un retrato y mejor que un libro el escritorio de Luis XV nos permite imaginar a este hombre secreto que trabajaba a veces a escondidas de sus ministros de hecho se trataba de un cascarón en el que el rey encerraba en un instante los misterios de su política puesto que todo el mecanismo del cilindro y de los cajones se bloqueaba con una sola vuelta de llave al parecer el decorado y el mobiliario Luis XV siguen siendo los de la Francia oficial en sus palacios de estado si bien es cierto que Luis XIV no trabajaba nunca solo y en ningún caso fuera de la pompa de la sala del consejo Luis XV hizo instalar una biblioteca la más bella tímido y personal fue más que ninguno de sus antepasados hombre de estudio y meditación así las individualidades tan diferentes de los tres reyes borbones de Versalles marcan el transcurso del tiempo a través de los decorados el arte y el mobiliario y muestran lo que un cambio de reinado significa para la evolución de los estilos las modas y las costumbres el gabinete dorado instalado por madama de laida hija de Luis XV es conmovedor sobre todo por el doble recuerdo de dos ilustres visitantes aquí es donde Bomarché que aún no es el autor de Fígaro daba lecciones de canto a la joven princesa y aquí también más tarde Mozart niño tocó el clavicordio ante la familia real reunida Ange Jacques Gabriel construyó por orden de Luis XV esta encantadora ópera que admiramos aquí desde el Palacio Real resume todas las gracias del siglo XVIII y los irreales encantos de la dulzura de vivir fue inaugurada dos años más tarde con motivo de las fiestas de la boda del delfín futuro Luis XVI con María Antonieta obra magna desde el doble punto de vista del arte y del símbolo la Galería de los Espejos es la quinta esencia de un reinado es la Galería del Sol que, por sí sola, resume Versalles El fabuloso Techo de Lebron relata la gloria de los 20 primeros años del reinado de Luis XIV como si esta historia, reproducida inmediatamente ya fuera en cierto modo mitológica El Rey Sol, que domina en todas partes abandona por la tarde su sitio al Sol Rey En efecto, es este segundo personaje inmaterial el que brilla en los espejos y metamorfosea el espacio en hogar de luz Fue el pintor Lebron o el arquitecto Mansart el que tuvo la idea original de utilizar los espejos de luna para la reverberación del Sol fue el propio Rey, ya que al atardecer el Rey Sol y el Sol Rey forman una sola persona Los hachones esculpidos, los bronces dorados los mármoles preciosos, las arañas de cristal de roca no hay nada que no se deje absorber por el deslumbrante resplandor del visitante del poniente Es entonces cuando los 17 arcos de espejos al devolver la luz de las ventanas que están frente a ellos así como el parqué convertido en un espejo gigantesco crean una apoteosis solar única en el mundo ¡Gracias!